Creer en nosotras mismas, no limitar nuestras posibilidades y estar siempre dispuestas a reinventarnos, esto y mucho más. Aprendimos de una gran mujer en la conferencia Tengo 50 y qué. Señores, muy buenas noches. En nombre de A1 Productions, tengo el honor de darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia Tengo 50 y qué sin límites, dictada por la reconocida actriz, presentadora, empresaria y coach puertorriqueña Giselle Blondet, que se encuentre entre los otros para que incluida un cálido aplauso. Asociación de Mujeres Técnicas AMUTEC reconoce a Luz García por su esfuerzo y dedicación como mujer empoderada, emprendedora y humilde, dando ejemplos de humildad y sabiduría. Gracias. Solo puedo decir que ese reconocimiento me compromete. Como dominicana que amo profundamente este terruño, me compromete con el presente, me compromete con el futuro y como ente social con una labor que tiene que ser cónsona en conjunto, que aportemos para que el porvenir de nuestros hijos sea de estabilidad en el futuro. Gracias. Una vez más. Damos la bienvenida formal a la República Dominicana, a nuestra conferencista, una mujer sencillamente excepcional. Les dejo con la reconocida actriz, escritora, empresaria y coach, ya no puertorriqueña, sino de toda América Latina, nuestra querida Giselle Blondet. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches ya, ¿verdad? Ok, les voy a contar algo. Primero, quiero agradecerte Luz por esta invitación a este país que tanto quiero, la República Dominicana, me unen lazos muy fuertes con esta comunidad de chiquitas, pues por supuesto, ahí tenía familia en San Pedro de Macorí y venía y pues así como estas hermosas mujeres técnicas de Amutec, mi familia que no se crean que ahora se me veo toda glamorosa, pero mi familia no tenía muchos recursos y siempre me acuerdo de un bulto que me regalaron para la escuela, que lo hizo alguien de la familia, de parte de mi madre y lo hizo para mí. Aprecio mucho el trabajo de ustedes y de verdad, gracias Luz por darme esta posibilidad de ser parte, de ser cómplice de este movimiento de amor, porque eso es lo que necesitamos, crear una epidemia de amor donde nos unamos unos a otros, nos ayudemos unos a otros y podamos tener un futuro mejor. Voy a preguntar aquí abiertamente, ¿hay alguien aquí que se quite la edad? Nadie, ¿eh? Nadie se quite la edad. Déjenme decirles que ya yo, ¿tú te quitas la edad? Aquí hay una señora que admite que cuánto se quita más o menos. ¿10? Ay, ella es tan sencilla, 10 nada más. Ok, bueno, pues por ahí yo escuché un pajarito que me dijo que muchas de las que están aquí entraron a la conferencia, como se llama Tengo 50 y qué, entraron diciendo, bueno, yo vine a la conferencia, pero yo no tengo 50, yo tengo mucho menos, pero tú sabes, uno tiene que interesarse en todo, ¿no? Bueno, disculpen, yo tengo 51 ya. Y que necesito espejuelos. Vamos a ver si esto funciona. Es que yo estoy en un negocio que es el negocio que a veces le llamamos el negocio del rechazo. Porque ustedes lo saben y cuando leen las redes sociales, nunca estás lo suficientemente flaca o gorda, nunca eres lo suficientemente alta o bajita, o joven o vieja, ¿no? Y cuando vas por la calle y te dicen, ¡ay, espérate! ¿Tú eres Giselle Blondet? Sí, señora, yo soy Giselle. ¡Ave María, qué bien te ves todavía! Te conservas de lo más bien, como si uno fuera un queso. ¡Ay, Dios mío! No es fácil. No, no, no. Y miren estas cosas que le dan inseguridad a uno, porque todo esto le da inseguridad. ¿Sí o no? Tú te sientes de lo más bien, vas divina con tu marido. Vas para esta reunión donde sabes que va a estar la ex de él. Entonces estás ahí, llevas como media hora hablando con la ex, está él, tu marido, y tú te haces la que estás divina y tú hablas y no me importa nada. Y entonces llegan, van al carro y cuando se sientan, el marido te dice, no te quise decir nada, mi amor, pero desde hace como una hora tienes un pedazo de cilantro entre los dientes. Cuando cumplí 50 años me hice el retorno solar, porque se supone que de acuerdo a donde tú esperas tu cumpleaños, pues te puede venir bien en la cuestión de la salud o del trabajo. Y a mí, como eso no es ninguna cosa así rara, y es como hasta divertido, ¿verdad? Porque a ver a dónde me voy, imagínense que me mandaron a Florencia, Italia, y yo, ¡ay, qué chulo! Allá me fui para Florencia a celebrar mis 50 años, 6 horas antes de tiempo, porque de momento iban a ser las dos y yo digo, pero espérate, ¿por qué me vine a Florencia 6 horas antes que Miami? Me pude haber ido a otro sitio y cumplir 50 años después. Entonces, la cuestión es que me entró como esta ansiedad, ¿verdad? Yo, la persona que me sentía que me había preparado para estos 50, la persona que pensaba que estaba lista, resulta que en ese momento, para empezar, sentí un número gigante que me caía arriba. Sentí que 50 estaba muy cerca de los 75 años. Pero no se rían, porque es que a los 75 años murió mi mamá. Y de momento, yo dije, si yo tengo 50 y mi mamá murió a los 75, ¿cuánto me queda? Y mis hijos y mis nietos, de momento, como unas hormigas bravas, empezaron a atacarme aquí adentro. Y no pude dormir esa noche. Me dormí así en la madrugada y yo dije, ¿será que por la mañana me voy a amanecer y me voy a mirar en el espejo y no me voy a reconocer? Bueno, les tengo una noticia. Me levanté por la mañana y todo estaba igualito. Me miré en el espejo y dije, ah, mira, no estás llena de canas, tienes dos o tres, pero gracias a Dios te las has tapado. Está todo bien. Gracias a Dios pude entender que no era el final de nada. Que toda esa angustia es natural que uno la sienta, porque somos seres humanos y tenemos que darnos oportunidad y tenemos que darnos el permiso a sentirnos inseguras, a sentirnos con temores en ciertos momentos, pero no podemos dejar que eso se apodere de nosotros. Yo creo que los hombres, y que me digan si estoy equivocada o no, los hombres se preocupan menos por la edad de las mujeres que nosotras. El hombre cuando se va a enamorar de una mujer, se enamora de ella, no le importa la edad, si tiene un rollito por aquí, si le pasa, no le importa, se enamora y punto. Somos nosotras las que somos muy duras con nosotras mismas. Nos pasamos comparándonos con las otras, nos pasamos maltratándonos, porque ya estoy vieja, porque ya no tengo derecho a esto, esa falda está muy corta, ya se supone que a los 40 me vista de esta manera, me vista de la otra. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo pienso que cuando nosotros nos quitamos la edad, de alguna manera estamos borrando parte de nuestra historia, estamos dejando de ser quien nosotros somos. Yo no soy ninguna experta, no soy psicóloga ni nada de eso, pero soy atrevida, y por eso estoy aquí. Porque las cosas que yo he ido viviendo me han dado la oportunidad de llegar a donde estoy, que tengo 51 años, lo cumplí el 9 de enero pasado, plena y feliz, contenta. Y yo digo, bueno, pues ¿por qué no? Si yo soy una comunicadora social, ¿por qué no? Dejarle saber al mundo y sobre todo a las mujeres que sí se puede, que vale la pena soñar, que lo importante es que nosotros hagamos algo por nosotras mismas. Para mí la clave está en una autoestima saludable. Lo único que sí me preocupa es que dicen que con la menopausia vienen los despistes y yo soy extremadamente despistada, tengo que decirles. De hecho, tengo una anécdota que la puse en el libro con Oscar de la Renta, que en paz descanse. Resulta que yo estaba trabajando en Despierta América y, bueno, acababa de empezar allí, estaba toda nerviosa, se imaginan. Me dicen, Giselle, hay que entrevistar a Oscar de la Renta para que hagas un one-on-one. Yo no sé qué es eso, pero yo dije que sí, yo siempre digo que sí. Y entonces allá voy yo a la entrevista, me meten en la habitación de un hotel y me dicen, siéntate ahí para que vaya. Yo me siento y yo digo, ay, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Y entonces en el momento, Blondette de Despierta América, le toca su turno. Son 10 minutos y después se tiene que ir. Y yo 10 minutos y yo con una cosa así de preguntas que llegaban hasta allá y yo me siento, las dos cámaras, las dos sillas, me siento ahí nerviosísima. Llega Oscar de la Renta y cuando se sienta se me olvida el nombre. Y yo en mi mente, ¿cómo se me puede olvidar el nombre de alguien que yo re que te conozco y que admiro? Y yo lo miro, ¿qué tal? 10 minutos nada más me dieron, ay, qué bueno todo. Y empiezo a hacerle preguntas y él me contestaba y yo ni lo oía. Yo acá, Alejandro Fernández no es. Ay, Dios mío, Ricky Martin tampoco. Ay, yo seguía así, ay, y leía la próxima pregunta, pero no sabía lo que me había dicho. Y yo, ay, Dios mío, ay, Dios mío, Pedro Fernández tampoco. Ay, no, Chayam, menos. Ok. Y de momento, en medio de él está hablando y en medio de lo que él dice, yo digo, Oscar de la Renta. Bueno, yo creo que Giselle Blondet la votó, como dicen los dominicanos, con esta conferencia. Esta conferencia debería de ir por el mundo entero, es una súper conferencia. La actividad me pareció sumamente emocionante para mí porque hay muchas cosas que nosotras como mujeres tenemos todavía tabúes, nos suprimimos en muchas cosas. Y verdaderamente esta conferencia me ayudó a cambiar mi manera de pensar de hoy en adelante. Excelente actividad. De verdad que el mensaje jamás podremos olvidarlo, no importa la edad que tengamos, ya sea 50, 20 o 30, definitivamente como mujer no tenemos límite alguno. Realmente fue un éxito para mí, en particular, en lo absoluto. Obtuve mucho valor humano, mucho crecimiento personal. Aprendí que las pequeñeces no importan. Mientras el corazón esté lleno de lo que realmente deseamos, es todo lo que importa. La belleza viene de adentro y se exterioriza a través de nuestra sonrisa y de nuestro bienestar propio. La belleza viene de adentro y se exterioriza a través de nuestra sonrisa y de nuestro bienestar. Quiero agradecer una vez más el apoyo de todos nuestros patrocinadores en esta hermosa causa. Luego de la pausa presentamos desde la ciudad de Miami a una jueza muy querida en nuestra belleza latina 2015. La actriz y presentadora mexicana Jacqueline Bracamontes, solo aquí en Noche de Luz, el programa de las verdaderas exclusivas.